Una de las frases que le gustaba es una frase que aprendió muy temprano y es simplemente la teología es doxología y creo que en muchos sentidos de eso se trata el verdadero legado del doctor Sproul. Él no querría que habláramos de él, no querría que habláramos de su legado, no quiere que la gente sepa quién es Arce Sproul, él quería que la gente supiera quién es Dios, no un Dios hecho por nosotros sino el Dios de la Biblia, saber quién es Dios, teología es adorar a Dios, doxología. Terminemos esta sesión con una oración, no permitas oh Señor que siempre busquemos apartar al santo de Israel de entre nosotros porque él nos hace sentir incómodos. Ayúdanos a estar en paz con la santidad, a no sentirnos amenazados ni fascinados sino encantados de estar en la presencia del santo. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.